Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un vehículo de lujo eléctrico precisamente y bueno, de hecho este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile, me costó súper barato como mil y algo y por fin lo tengo acá en mis manos después de verlo en varios otros lugares y bueno, de hecho en esta ocasión el video review se trata de el sedán de lujo Lucid Air totalmente eléctrico versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es una berlina de lujo totalmente eléctrica marca Lucid, modelo Air y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas y bueno, ahora vamos a ver a continuación la información de este modelo y bueno, como sabemos en cuanto a los datos generales bueno, como sabemos su marca es el fabricante automotriz, el joven fabricante automotriz estadounidense especialista en vehículos eléctricos premium Lucid Motors, su diseñador es Derek Jenkins se fabrica precisamente en el estado de Arizona, en Estados Unidos se fabrica desde el año 2021 y bueno es un coche de alta prestación en el segmento F y tiene perfusión totalmente eléctrica y además con tracción integral en las cuatro ruedas posee un motor frontal y un motor posterior en su configuración y es una berlina de cuatro puertas o sedán, como quieran decirle y bueno, de hecho de hecho su motor bueno, la planta motriz bueno, el motor Touring tiene 456 kilowatts lo que equivale a 620 cv el Grand Touring tiene 488 kilowatts lo que equivale a 799 cv y el Dream Edition posee 805 kilowatts lo que equivale a 1400 cv y bueno tiene una caja de transmisión reductora simple con una sola marcha con una sola velocidad y sus rivales, por ejemplo, son el Tesla Model S el Porsche Taycan y también, bueno y además posee baterías de la coreana Samsung SDI y además y además rivaliza con los e-tron de Audi y los EQ de Mercedes-Benz precisamente y bueno esos son bueno esos son algunos de los esos son algunos de los datos que sé de este autito y bueno bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que el color que predomina es el color dorado en la carrocería bueno, tiene simuladas sus puertas laterales podemos ver que tiene las perillas de las mismas también simuladas podemos ver aquí el parabrisas que al mismo tiempo es un sunroof también simulado y hacia adentro se pueden ver detalles como los asientos el tablero el volante tiene también simulados sus espejos laterales o retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que podemos ver que tiene podemos ver que tiene sus faros también simulados y bueno podemos ver que encima de la parrilla está el logo de la marca Lucid y bueno podemos ver que también tiene un piloto un piloto posterior o luz posterior como quieran decirle detallada en color rojo combinada con negro y podemos ver también el logo de la marca Lucid simulado y también podemos ver que tiene simulado el espacio para la matrícula o patente muy muy bonito este autito bueno como yo ya le dije las cuatro ruedas de mi automóvil hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autos eléctricos y a los fanáticos de los vehículos de lujo de todo tipo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de la marca Hot Wheels también se los recomiendo 100% y bueno este como yo ya le dije lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó como mil y algo no me acuerdo bien pero eso me costó y por fin lo tengo en mis manos y siempre me ha gustado desde la primera vez que lo vi y ahora tengo la oportunidad de poder revisarlo en este video review y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao